Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos al la catorceava sesión de clase del curso de herramientas informáticas uno. Mi nombre es Miguel Césteres, docente e encargado de dictar el curso. Muy bien. Vamos a comenzar nuestra respectiva sesión de clase. Vamos a el día de hoy. Con esta guía que vamos a trabajar. Bien, para ello, pues, vamos a ayudar de la aplicación que trabajamos Adobe Photoshop. Vamos a abrir la aplicación de Adobe Photoshop. Bien. Bien, acá nos sugiere una imagen. Muy bien. Bien, de nuestra galería de imágenes. A ver. Vamos a tomar esta imagen. Va a ser atardecer. Por ejemplo, ¿no? Ahí está nuestro banner. Muy bien. A ver, vamos a comenzar con la herramienta texto. Parece que hemos trabajado anteriormente con ello. Bueno, a ver, seleccionamos una imagen, abrimos ella. En una nueva capa y con la herramienta texto, puede ser vertical horizontal, escribimos lo que queremos. Bien, vamos con la herramienta texto. Texto horizontal. Por ejemplo. Vamos a maximizar un poco el tamaño. Ok. Curso de Adobe Photoshop 2022. Por ejemplo. Bien, selecciono. ¿Listo? Bien. Ahí está el texto. Bien, como el texto no se distingue, vamos a hacer unos cambios por aquí, que nos van a indicar. A ver, tipo de fuente, Ariel Black. Bien. Nuevamente, vamos a la ramita texto. Seleccionamos. Vamos a cambiar por aquí la fuente. Ariel Black. Bueno, si quieres que es un tamaño más, más amplio todavía, a ver. Cien puntos. Puede ser. También podríamos hacer esto. Bien, vamos a que línea. Centrarlo. Ahora sí, puede sumarle los ciento cincuenta puntos que nos recomienda. Ponerlo a este lado, por ejemplo. Bien, no se olviden, ¿No? Guardar siempre. Control S. Y quedamos una carpeta. Entramos una carpeta. Aquí. No se renombra como. La herramienta texto. Muy bien. Y entonces tenemos aquí un texto tamaño ciento cincuenta. Arial Black. Listo. Bien, faltó otro detalle, que el color es blanco. Bueno, vamos a seleccionar. A ver, si invertimos el color, se queda en blanco. Genial. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Vamos al menú ventana, carácter. Colocamos lo siguiente, obviamente, todo el texto debe estar seleccionado. A ver, vamos a ver. Ventana, carácter. Muy buenas tardes, profesor. Yo paso la lista. Ya está muy, muy parecido a ello. ciento cincuenta auto. Acá me parece que dice cien. En bar, ¿no? En los ciento cincuenta, eso creo que para que esté más más junto. Sí, más junto. Bueno, ciento cincuenta, creo que esté demasiado junto. A ver, vamos a ver cómo reacciona esto. Lo más pegado posible, gusta que esté. Bueno, luego de ello. Lo ponemos aquí. Más volumen al texto. Muy bien. Capa, rasterizar texto, ahora. De ese lado, vamos a dirigirnos al menú capa. Rasterizar texto. Y esto, ¿qué hace? Que se convierte en una imagen. ¿Cómo son imágenes ahora? Bien, ahora, ¿qué nos toca hacer? Ahora vamos al menú edición. Transformación libre. Bueno, iría control, clic. No, 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 eso no. A ver, ¿qué hice por acá? Nada más era recorte, ese tiene nuestro rol. A ver, vamos a capa. No. Transformación libre. Creo que más bien tendremos que expandir un poco esto. Chifal, un poquito que lo desproporciona. Pero no está mal. Shift más alt, si queremos que sea un cambio de ambos extremos. Ya. Volvemos al menú edición. Pero vamos a transformar perspectiva. Bien. Bien. Texto. Edición. Vamos a formar, pero ahora, perspectiva. También esto nos permite dar un efecto de este tipo. De esta instancia. Puede ser por un lado, para el otro. Puede ser por un lado, para el otro. Yo veo que no se ve tan bien, queríamos, con eso. Creo que moderadamente lo dejo como estaba. Listo. Borramos con control S, estos pequeños cambios. Bien. Ahora, para mejorar, vamos al menú edición. Transformación libre. Y bueno, vamos a hacer que esté en caje, ¿ok? Bueno, control T, de una vez, transformación libre. Bien, aquí lo que es el tema. Ya está en la orilla, pues, en el cielo. Bueno, me quedo con la orilla. Ya está. Control T. Debo ver una proporción al diseño. Vamos a ir ahora a la capa, estilo de capa, opción de fusión, opacidad relleno. Bueno. Opacidad de relleno. Bueno, muy bien. ¿Dónde estamos? Opacidad de relleno. Vamos a ver. A ver, ¿dónde estamos? Opacidad de relleno. Acá, opacidad de relleno. A cero. A cero. Y aquí vamos a ir a sombra paralela. Y superponer. Sombra paralela. Y. Muy bien. Proponer color negro a setenta y cinco. Ángulo treinta, usar luz global. Distancia cinco, extensión cero, tamaño cinco. Y por último, en calidad como está. Ahora vamos a dirigirnos a superposición de degradado y trazo. Bien, superposición de degradado. Vamos a cambiar. Superponer cien por ciento. Bien. Ángulo cero. Ángulo cero. Bien, lo demás como está. Entonces, caminamos y proponer. Ángulo cero en este caso. Bien. Trazo a uno. Posición centro. Posición superponer. Opacidad solamente de veinte. Bien. Pico de relleno. Color y va blanco. Bien. Entonces, hasta ahí creo que estamos bien. Ahora. Es que queda alguna. Parte sobre algo. En este caso. Queda la persona. Ah, no es el caso. Pintro desenfocar. Desenfocar lente. Bien, ahora vamos a ver. Queda bonito. Sí, que queda muy bonito. Vamos a mejorarlo más aún. Filtro. Desenfocar. Desenfocar. Desenfoque lente. Bien, bien. Bien. A ver. Previsualizar. Más exacto. Previsualizar. Más exacto. Origen. Ningún. Iris. Forma. Octagonal. Radio cuatro. Curva once. Iluminación cero. Umbral doscientos cincuenta y cinco. Distribución uniforme. Y monocromático. Listo. Los cambios. Requeridos. Requeridos. A gente pudo para educação para cá, um ok. Está. Yeah. Yes. Listos. Los pasos dan este efecto, me dice por acá, ¿no? Yeah. Bien. Guardar. Y listo, ¿no? Ahí está nuestro. Nuestro producto. Bien. Archivo. Marran como. Y vamos a exportar esto. Listo. 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 Guardar. Bien. Guardar. Vamos a guardar esto con nuestra primera evidencia. Bien. Bien. A ver, entonces. Eh. Hasta este punto, alguna. Pregunta. Alguna consulta. Con respecto al ejercicio. Con respecto al ejercicio. Bien. Bias. Bien. здесь. Gracias. Bien, entonces. Vamos por aquí a proceder al siguiente ejercicio. A ver, vamos con esto, que va a playa. A ver, efectos 3D. Comenzamos descargando la imagen. Para usar el efecto. Bien, vamos acá a Photoshop nuevamente. Vamos con el paisaje marino. A ver, imagen. Tamaño de lienzo, bien. Control cero. Muy bien. De alguna manera, vamos a proceder a guardar. Efectos. Texto. 3D ya listo ahora estamos descargando la imagen ahí en la Photoshop quedamos una capa seleccionada la herramienta de texto y editamos la siguiente cien puntos me recomiendo un color muy bien vamos por aquí la herramienta de texto tiene que decir cien puntos areal black y efecto bueno efecto pues voy a poner esto bien texto no ventana carácter lejo a cero y por la respuesta porque deben obtener estos cambios listo a el color importante selecciono cambio por aquí pegando el respectivo color esto muy bien efecto le pongo ahora vamos a aplicar el efecto 3D para ello vamos al menú 3D nueva estructura 3D a partir de la capa seleccionada nueva estructura 3D a partir del archivo nueva estructura 3D a partir de la capa seleccionada ya ya esto esperamos que procesen ya está ya lo ha procesado vamos a hacer clic en el icono de la bombilla de la parte derecha bueno debería aparecer esto al hacer clic en esa bombilla el texto de la imagen que señala la luz se emite para el texto que se crea el efecto de sombra vamos a hacer la imagen al estar el sol detrás del texto la sombra debería estar en la arena yendo para nosotros por así decirlo así que eh volvemos a esa opción de luz haciendo clic en el currículum en el círculo grande y lo vamos hacia arriba hasta la punta superior que esté justo en el centro del sol bien la idea es esta a ver vamos a ver si mi ordenador me lo permite es el otro detalle ya me permite moverlo al menos si porque tengo un poco más de flexibilidad con esta versión de de Photoshop bueno a ver esta cuestión de la bombilla debería estar por aquí esto por defecto a ver vamos a ver el cambio o uno ordenado se demora en efectuar el cambio el cambio está bonito ese efecto pero no es el caso con lo que era luz porque sombra no cambia nada a ver vamos a ver este efecto de bombilla que indica aparece pero en esa opción no está ahorita no me está apareciendo sino es que no me está apareciendo ello a ver no me está apareciendo no me está dando hasta la ayuda a esta esta sería ya aquí dice pues bien eso sería lo único que vamos a editar en la sección de nuestros días ahora vamos a seleccionar la herramienta selección de marco aquí si decimos si decimos el texto y sombra como el de la imagen luego hacemos clic interpretar en la ubicación del lado derecho y ahí hay solo estoy cambiando aquí hace poquito aquí estoy cambiando esto ya sería por acá y efectos ya está perfecto lo que se desea lograr ahora si iremos a esta bombilla pero antes antes herramienta en marco rectangular en la clase de segmento con su defecto a ver primero vamos a guardar ahora control D para deseleccionar y a capa directamente y el precio como capa 3D bueno bueno a ver vamos a poner 3D texto lo quería cambiar el IVAR a ver vamos a ver que no distanciamos esto no no a ver vamos a ver cómo salió un texto pero no quiero rasterizar es bueno lo dejo ahí a ver vamos a seleccionar y vamos a la opción de interpretar bien pues esperamos ahí un momento que procede nuestra felicitud gracias 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 Gracias. Gracias. Bueno, aquí vamos a tener que esperar un momento. Gracias. Bueno, aquí vamos a tener que esperar un momento. Gracias. 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 A ver. Vamos a dejar de hacer esto. A ver si me permite. El ordenador. Nuevo. Celes. Ancho. 688. Alto. 1024. Ya está. A ver. Sí. Creo que está muy bien. Muy duro esto. Está muy duro esto. Está muy duro esto. Bien. A ver. Ahí estaré yo. No. No. Tenemos que ver. Hay muchos puntos. Tienes que ver con muchos puntos. Vamos a quitar el punto en ella. Gracias. Gracias. Esa es la base. Bien. A ver. Vamos por aquí. Bien. 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 a ver quedamos la silueta ya está ya quedamos una silueta de un tamaño debe ser media silueta debe ser un medio de la silueta completa de forma de cristal usted puede crear la forma si no, mantener la línea en el borde derecho transversal derecho izquierdo ya una forma rasterizada creada ahí la paleta de herramientas 3D falta de silueta de cristal ahora vamos a ver ello voy a ver el taller ahora ahora cómo se me fue esta cuestión a ver un pequeño dilema con esto no va al caso a ver vamos a ver a ver a ver si tenemos la opción para hacer ello acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver sí pero no con relación a esto no tampoco no 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 me da el contexto que me hice por acá Gracias. Gracias. Sí, pero. A lo que tengo, a lo que va, no hay mucho parecido en ello. Sí. Tengo que dejar por el trazo esto. A ver. voy a cerrar esto otra vez a ver voy a crear esto y acá al lado este diseño aquí ya ya Ya, ahora sí. ¿No? Ya, pero no quiero que esto se ponga en curva al clic línea recta, línea recta clic, una breve curva clic, otra breve curva y ahora sí, nuevamente por acá, clic déjame un clic cualquiera, déjame un clic con curva esto ahora será muy debajo a ver, ahí está y ahora otro clic por acá así que un clic por arriba y remato acá y esperamos que salió mal en este remate a ver cuánto es Z fue para arriba bueno, a ver queda ahí ya, al clic y ahora sí vale, a ver, corregí este trazo herramienta selección directa bien como este punto de ancla lo corrigo por acá otro punto de ancla también lo corrigo por aquí ya, ahí tenemos la silueta aproximadamente abrir la paleta de herramienta 3D y creemos que lo 3D de la ruta de silueta de cristal y ahí viene el detalle a ver si coincidimos con estas opciones ahora ya 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 no tengo forma y pero cuando tengo un sitio inteligente esto no voy a invertir entonces cuando el chip y ahora sí un poco invertir esto un efecto inteligente forma no, tampoco no me es primer está como pluma está como trazo y así sí, yo traje esto y así está muy bien ahora quiero transformar en una forma y ya todo es negro está raro está raro esto y aquí voy a 3D ya a ver qué pasa aquí, me estoy estancando le pido como selección ahora sí, podría darle un color a esto no, pero tengo que poner esa coloría, qué raro a ver, primero he hecho pluma como está de esa manera tiene que haber una forma para poderlo trabajar bueno, a ver rasterizo ahí está ya control D hacer la selección, la cuenta y el chip I y ahora sí no se deja pintar tampoco esto agarrar esto así estoy con mi trazo todo bien genial la que me pasó acá a ver, queda la silueta ok ok, ok debe ser la silueta completa de la forma usted puede crear la forma ya ok está rasterizado pero si me permite eso es lo que no me entiendo me voy a tomar una forma ya quiero invertir a ver cuestión con esta ya a ver acá igual me da como forma primera forma externa voy a sacar con capa a ver voy a hacer algo voy a hacer si me da esto a ver ya listo listo a ver ahora sí quería funcionar todo en la normalidad vean aquí un nuevo lienzo con pluma nuevamente haría más o menos la silueta que me indica por acá creo mi silueta vea forma listo ahora sí al fin funcionó que bueno esta no es la silueta que quería pero bueno a ver vamos a intentarlo voy a capa ok 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 bueno al menos tiene un poco de forma no es parece más que tú nací esto pero bueno ya nací muy enredada pero ahí está ya y ahora sí vamos a mejorar esto vamos a mejorar esto no luego pegar pegar la silueta ya a ver vuelvo a lo que es pluma clic 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 y ahora se han puesto para abajo ya bueno clic 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 ya aumenta selección directa voy a acreditar esto a ver por acá doble clic ya muchos puntos vamos con la ranita pluma el punto ahora sí se va a tener forma ahora sí ahora sí ve el trazo está muy bien a ver por acá lo posible esto ya no no esto al ya está un poco más arriba ahora sí al clic y ahí está pero me falta un nodo por acá entonces después con la ranita pluma me sumo un nodo con la herramienta al doble clic y ya está correct creo que también esto también listo a ver voy a poner un poco mejor el trazo pero el cero bueno a ver vamos a intentar bueno a ver forma volvemos lo de hace rato por qué razón esto se veía cerrado a ver vamos a ver verificar eso y los nodos están cerrados cerrado no están ok y por qué ahora la forma no no le entiende esto un momento si Photoshop me admite y ahora no me admite estuviera todavía en tres de esto raro vamos a selección no es un caso quería tomarlo como forma pero me tomo como diligente y otra vez volvemos a lo de cerrado qué pasó a ver como trazo no está como forma extraño ahora se borró a ver ya está debería de esto transformarse no limpiarse todo esto no sé por qué me tomo el fondo vaya aquí el talle cuesta otra me toma todo el fondo y me toma el fondo otra vez extraño esto a ver quiero otra capa a ver a ver algo muy sencillo una botella ya ¿ya? ya ya esta esta encaja bueno a ver si no cierro la silueta creo que por ahí va el contexto ok ok a ver mira no tampoco me no me da la forma algo peor a ver si cerro la forma voy a 3D aquí la descripción formas no igual va capturando pero lo de adentro extraño ahora ahora esto se pega en otro lado bien pero no estoy dejándome ir a la capa que raro voy a tomar el trazo y otra vez lo convertí todo lo externo que raro bueno así que tiene mi Photoshop que no me quiere dejar trabajar este ejercicio invierte todo 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 bueno voy a dejarlo esto aquí ok no sé que percance con mi Photoshop que no me deja avanzar esta actividad quería mostrarles pero bueno bueno esta actividad si no lo voy a dejar como tarea ok los dos primeros si este lo intento pero no sé que percance con mi Photoshop no me deja poder trabajarlo tiene algunos imprevistos bueno entonces a ver acordarles ya tiene su última actividad dejada el día de hoy como tarea la próxima semana va a ser únicamente la evaluación el cual va a consistir que les voy a dejar un esparcicio para que ustedes lo resuelvan en el plazo de la sesión de clases o más tardar pues un día más como cada actividad que les dejamos ok bueno entonces dejamos por aquí nuestra respectiva sesión de clases vamos a pasar a las respectivas asistencias gracias a todos por su atención hasta la siguiente sesión de clases gracias gracias